Momento ahora para volver a Dubai, a los Emiratos Árabes Unidos, para hablar nuevamente de la feria número 44 de tecnología, G-Tex, con muchísima inteligencia artificial, muchos autos muy variados y también algunos robots e inteligencia artificial. En este caso, como les había dicho antes, ya vimos los autos voladores, también una especie de helicóptero, ese transporte que se busca que en un futuro cercano sea totalmente habitual, o sea, no viajar vía terrestre, sino ir por los aires, evitando el tránsito, aunque posteriormente eso va a generar tránsito arriba, o colisiones arriba, habrá que ver cómo se puede llegar a dar todo ese escenario cuando todo eso avance. Lo que están viendo acá, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos cómo cargaban en estaciones de servicio en Dubai, de manera autónoma, el combustible en las estaciones de servicio de allí? Bueno, es justamente, acá mostraban todo, el vehículo autónomo con la posibilidad también, y el agregado de la inteligencia artificial para tomar algunas decisiones, y además la posibilidad de cargar con ese brazo robótico, este puntualmente, que ya lo hemos visto en un video viral que se vio allí en los Emiratos Árabes Unidos. Para el que no conoce, estamos hablando de la feria de tecnología e inteligencia artificial más importante del mundo, hoy en día, que ya superó a muchas otras que se llevan a cabo en otras partes del mundo, principalmente en Europa, el Mobile World Congress, por ejemplo, el CES en los Estados Unidos, bueno, esto está cada vez más grande, lo cierto es que, como les digo, congregó a cerca de 200.000 profesionales de empresas tecnológicas, startups e inversores en esta capital financiera de los Emiratos Árabes Unidos, se celebró del 14 al 18 de octubre, y trata justamente de posicionar a Dubai y a los Emiratos Árabes como un hub digital estratégico de esta misma región. Aquí todo tipo de compañías mostraron sus últimas innovaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica y blockchain, reuniendo este año más de 6.500 expositores y 1.800 oradores. Además, 1.200 inversores y representantes de gobiernos de más de 180 países. Dentro de las propuestas vistas, lo que venimos hablando, ¿no? Los coches voladores, como los de Jipeng, Aero HD y el Eptol de despedida de aterrizaje vertical eléctrico, que puso en relieve un posible cambio en el transporte personal por los aires. Este vehículo, estos vehículos en realidad, están diseñados para integrar sistemas avanzados de inteligencia artificial para la navegación y la seguridad, lo que representa un gran avance en la movilidad urbana. ¡Gracias!